Panas como están, esta historia está por comenzar, a lo largo de este canal hemos hablado de muchos primos con derecho, pero en esta ocasión, hablaremos de toda una familia con derecho, pero en especial de dos primos con derecho, lo peor que podría pasarle a alguien y más cuando se tratan de quitarte tu vida, esta historia será larga así que estate al pendiente de lo que se viene, mi pana. Después de los sucesos con mi prima, me puse a pensar, que había pasado, pues ahora resulta que tiene un hermano mayor, que no sabía nada de él, pero lo más extraño es, que a que se refería a que todo cambiaría en mi vida, así estuve todo el día pensando, hasta que después, me quite la duda y se lo comente a mi madre. Madre tengo una duda, sobre mi tía. Dime hijo, ¿cuál es? ¿Mi tía ha tenido otro hijo aparte de mi prima? Pues verá cuando vino mi prima, por algo que le hice, dijo que su hermano mayor me haría pagar. Pobre de tu primita. Verás hijo hace mucho, antes de que nacieran ustedes, tu tía iba a tener un hijo, pero por un problema que tuvo, el niño nunca nació, tu tía estaba devastada y triste pero con el tiempo mejoró, y después tuvieron a tu prima, pero ya no podían tener más hijos, no sé cómo pero de alguna manera tu prima, se entero que pudo haber tenido un hermano, y como esta sola ha de pensar que si lo tiene, eso me entristece. Wow, entonces esa es la razón. Bueno ahora puedo estar tranquilo, pues ahora sé que mi prima está algo malita, aunque es raro, porque pareciera que lo dijo como si fuera verdad, es raro eso, no estoy muy seguro de que ese niño nunca naciera, pero porque lo ocultarían. Después para distraerme y dejar de pensar en todo eso, salí de mi casa a dar un pequeño paseo, pero en lo que caminaba por las calles, vi a un niño, por lo que vi, no tenía hogar, o alguien que lo cuidara, estaba en mal estado, así como sucio, un niño abandonado a su suerte, pero como traía algo de dinero, pensé en hacer algo bueno, fui a la tienda, y compré algo para comer y dárselo, y así poder platicar con él. Hola que tal, como llegaste a esto, ah por cierto mi nombre es Carlos. Mi nombre es Cizar, y gracias por la comida, ya tenía buen rato sin comer algo. No te preocupes, dime que paso Cizar, como es que acabaste aquí. No tengo razón para decirte, de verdad gracias por la comida, pero mejor, me voy. Y así él se fue del lugar, creo que se asustó algo y no lo culpo, cuanto habrá tenido que pasar, para seguir con vida quien sabe cuanto tiempo, me iré a mi casa, con suerte este mañana de vuelta. Y tenía razón porque al día siguiente que volví, ahí estaba, me acerqué nuevamente y trate de hablar con él, y hablamos un rato de cosas, pero solo hasta ahí que luego se asustó y se fue del lugar, durante los próximos días, seguía viniendo y él estaba siempre, y nos hicimos buenos amigos, aunque siempre que le preguntaba, porque acabo ahí siempre se iba y me ignoraba, y hasta le contaba a mi madre de Cizar, de su vida y lo que me había contado, me dijo que lo invitara a vivir a nuestra casa, me acosté feliz porque mañana apoyaría a mi amigo. Pero una duda interesante, pasó por mi cabeza. Y es que mi prima con derecho no había vuelto o se sabía algo de ella en días, o de su familia, esto era extraño, pero nada quitaba mi felicidad de darle la noticia. Al día siguiente, rápido me levanté y fui al mismo lugar donde hablaba con Cizar, y le comenté sobre la idea de Cizar, ahora que somos buenos amigos, te quiero apoyar en lo que pueda. Es por eso que, te pido que me sigas que te irás a vivir a mi casa. De verdad lo dices en serio, no puedo creerlo, por fin después de mucho tendré un nuevo hogar, muchas gracias amigo. No hay de que, ahora apuremosnos que la comida ya está, y tengo hambre jajajaja. Ahora que Cizar, se mudará a la casa, ¿qué cosas pasarán? Bueno pana pues estate pendiente de la siguiente parte, y no te preocupes apenas es el inicio y todo esto, tendrá un porqué más al futuro, así no que te desesperes que lo bueno está por comenzar. Y si no viste primera parte, aquí te la dejo y no te olvides suscribir porque créeme, valdrá la pena. Nos vemos en la siguiente parte mis panas. ¡Gracias!